Muy buenas tardes amigos y amigas, soy el biólogo Leonardo López y el día de hoy les quiero platicar acerca de un proyecto que hicimos hace tiempo que se llama La Lotería Bilingüe de la Biodiversidad. Ya saben, los biólogos le meten a todo, ¿no? Me refiero a que hacen muchas cosas diferentes. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos fue decidir que una de las partes importantes a desarrollar es la educación ambiental. Es decir, poder transmitir la información que estamos generando en el campo de conocimiento de los seres vivos al uso que tienen las personas comunes y corrientes de estas cosas. Entonces, pues una de las formas más bonitas que se le ocurrió a la maestra Elizabeth Beltrán, que es la persona que a mí me enseñó todo lo que sea acerca de biología, es que los juegos pueden ser una forma atractiva de hacerlo. Entonces, ella dijo, no, yo quiero hacer una lotería, yo quiero hacer una lotería, yo quiero hacer una lotería. Entonces, traía la idea, pero pegadísima en la mente, hasta que la logró. Encontró un loquito, ya saben quién, que dijo, sí, vamos, hay que hacerla, yo te ayudo a conseguir las fotos. Y nos reunimos con otros biólogos más que también tenemos mejores intenciones de hacerlo bien. Entonces, fue un experimento bien interesante y este es el resultado. La Lotería Bilingüe de la Biodiversidad. Híjole, este fue el equivalente a mi proyecto de tesis de licenciatura, porque pues le metimos todo, todo el esfuerzo para lograr que saliera un producto de muy alta calidad. El diseño va desde las imágenes y letras utilizadas hasta el diseño de la caja. Si te fijas, pues es un juguete didáctico, se trata de que sirva como vehículo para que aprendamos cosas, trae su instructivo, toda la cosa, explicando cómo se juega. ¿Y qué es lo que nosotros queríamos? Encontrar una forma atractiva de poder enseñarle a las personas qué es lo que sabemos al momento de Fauna Silvestre. Pero no paramos ahí. Resulta que nos juntamos con un par de hermanos que son muy creativos y muy metidos en la cuestión de las culturas originarias. Y ellos estaban trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional con unos maestros de lenguas indígenas de Náhuatl, la región del centro del estado. Entonces decidieron, oye, ¿qué tal si conjuntamos el trabajo de todos? Y el trabajo se empezó a expandir, a investigar diferentes áreas, completamente diferentes, pero que estaban todas girando sobre el uso de la diversidad. Ya hablaré en otro video de cuál es la importancia de la diversidad biológica, pero aquí lo que quiero platicarles es, pues, cómo quedó. Básicamente nosotros lo que hicimos fue seleccionar imágenes de animales, de plantas, fáciles de reconocer y que tienen, además de la existencia en el centro del estado de Guerrero, algún uso. Decidimos que no debían ser tarjetas pequeñas como las de una lotería tradicional, sino lo más grande que se pudieran para que pudieran ser ocupadas en un aula, de forma que hasta el chamaquito que está sentado está ahí atrás, sepa de qué se trata. Entonces el punto es, ya sabes cómo se juega la lotería y esa es una parte padrísima porque, pues, no necesitas explicar nada en el salón y más bien los chicos se pueden concentrar en realmente disfrutar el juego y empezar a aprender, pero no nos quedamos ahí. Decidimos que podíamos llegar un poquito más allá. En el reverso de cada una de las tarjetas viene información biológica acerca de lo que conocemos de estas plantas y animales y sus usos. Y en el anverso viene la forma de cómo cantar la carta en español y en náhuatl. Y esto fue un trabajo impresionante de estar recolectando información, convirtiéndola en verso y además pidiendo a los maestros náhuatl de lengua náhuatl que nos ayudaran a ponerlo en ese idioma. Entonces, realmente la herramienta que salió es muy, muy bonita. Yo espero que sirva como ejemplo para muchas próximas experiencias de educación ambiental y, a mi gusto, una de las cosas que tiene es que decidimos otra vez, ya que estaba impreso, ya que estaba todo editado, decidimos no quedarnos ahí. Dijimos, ¿y qué tal si se aburran de jugar a la lotería? Inventamos dos alternativas más de utilizar la lotería en las que se puede poner en juego la información biológica que las personas conocen acerca de estos animales y plantas y, al utilizarlo, reforzar el uso de los diferentes tipos de conocimientos que tenemos. De hecho, esta herramienta a mí me parece valiosísima porque, no sé si lo logramos, pero una de las cosas que queríamos hacer es lograr elevar el conocimiento originario de los pueblos acerca de su diversidad en el uso de plantas y animales con el conocimiento biológico, científico, técnico que desarrollamos los biólogos en investigación. El estudio está bien bonito, va para largo, se los digo, el sistema de investigación Benito Juárez y la Procuraduría de Protección Ecológica en su momento del Estado invirtieron en que se elaborara ya en material estas cosas y se hicieron más cerca de mil ejemplares, ¿verdad? Mil ejemplares que, bueno, yo sé qué me hizo, pero los demás los repartimos en las escuelas primarias, bilingües de la zona centro del Estado de Guerrero. Aún no hemos hecho la revisión de después de estos varios años, cerca de 15 años. Fue publicada, a ver, 2003, ya tiene, estamos en 2017, casi 15 años que hicimos este experimento. Vale la pena empezar la cerimón y cuál es el siguiente paso, ¿no? Yo espero que sea muy atractivo. No habíamos hecho una descripción pública de qué se trata y creo que el aprovecho de saber qué existe y de qué se puede hacer en el Estado de Guerrero, en Chifanzingo y para las personas de nuestros pueblos originarios, debe darnos la oportunidad a todos de pensar que se puede hacer cada vez más mejor. Bueno, me despido, espero que esto les haya gustado y los invito a que le den like, a que sigan el canal y pues vamos a seguir platicando de temas acerca del quehacer del biológico en el Estado.